Bien, buenos días queridos niños y niñas de cuarta de básica A. El día de hoy vamos a realizar un pequeño repaso acerca de la evaluación para el día de hoy, ¿sí? Listo, levantando la manito, por favor, levantando la manito, me va a decir, ¿cuáles son los juegos tradicionales de aquí del Ecuador? Levantando la manito, a ver, Valentina. El trompo. Muy bien, Estefanía, un solo juego, mi amor, Estefanía. Las canicas. Perfecto, Justin. La cuerda. Perfecto, Alexander. El sacado. Perfecto, Carlitos. El elástico. Perfecto, muy bien, Sebastián. La cuchara y el huevo. Perfecto, muy bien. Lady. La rayuela. Muy bien. Mónica. La pelota. Perfecto. Adel. Uno de los cocos, así que lanzas. Ah, cocos, muy bien. Chicos, tenemos muy, muy clarito los juegos tradicionales, ¿verdad? Muy bien. Bien, ustedes recordarán que tenemos en el Ecuador patrimonio cultural y patrimonio natural, ¿verdad? ¿Me podría recordar, por favor, un patrimonio natural del Ecuador? Levante la manito. Un patrimonio natural del Ecuador. Natural quiere decir de la naturaleza, ¿no es cierto? A ver, levante la manito, por favor, Casey. Marcos. Siga, Marcos. Animales. Ya, los animales, muy bien, especies, ¿no es cierto? A ver, Valentina. Las plantas. Ya, muy bien, las plantas, ¿no es cierto? Maite. Las, los árboles. Ya, perfecto. Pero si yo le digo patrimonio natural, patrimonio natural, ¿cuál será el patrimonio? A ver, Joana. Patrimonio, un lugar. Exacto, muy bien, Joanita, un lugar rodeado de naturaleza, ¿no es cierto? Vamos a ver, Estefanía. Sí. No he estado atenta a mi vida. Un lugar, un patrimonio natural, Estefanía, ¿conoces? Patrimonio natural. A ver, Emily. Volcán Cotopaxi. Excelente, muy bien, el volcán Cotopaxi, muy bien. Por ahí escuché que decía las Islas Galápagos, ¿no es cierto? Bueno, claro que sí, por supuesto que sí. Muy bien. Vamos a ver por aquí, vea, para manito levantada, Benjamín. ¿Patrimonio cultural o natural, profe? Natural, mi vida. Profe, ¿puedes encontrar más? A ver, a ver, Sebastián Carrión. Yo sé uno, profe. A ver, Darly. Profe, el chimborazo. El chimborazo, muy bien, excelente. Darly. El volcán Tunguragua, muy bien, excelente. El volcán Puchicha. Y también puede ser la cara del diablo, esa que pasa para ir a Guayací. Bueno, muy bien. Ya se acordaron, muy bien, chicos. Y ahora, Patrimonio Cultural. Patrimonio Cultural. A ver, Scarlett, un Patrimonio Cultural. La mitad del mundo. Ya, muy bien, excelente. La Plaza Grande. La Plaza Grande. San Francisco, el Panecillo. El Panecillo. Uy, ahí sí ya se acordaron, pero no active así micrófonos, Yadiel. La Iglesia de la Compañía de Jesús. Yadiel, ayúdenme, por favor. La Iglesia de la Blanca. Perdón. La Iglesia de San Francisco. Bueno, ya, muy bien, perfecto. Ahora hay algo muy importante que quiero preguntarles a ustedes. La Oña del Panecillo. Gracias, conocen muy bien los patrimonios, ¿no es cierto?, del Ecuador, tanto natural como cultural. Pero quisiera que usted me diga qué acciones serán correctas para el cuidado de estos patrimonios. A ver, levantando la mano, no me active micrófonos, por favor. A ver, Maite. No botar basura. Perfecto, no botar basura, excelente. Y si yo voy a un lugar, a ver, dígame, Alexander, por favor. Y ciclar los plásticos, profe. Perfecto, mi vida, muy bien. Excelente, a ver, Dustin. Recojo la basura del piso. Perfecto, muy bien, Scarlett. Cuando vayamos de campo, no botar plásticos porque los animales se pueden, pueden contaminarse y pueden morirse. Excelente, muy bien, Mateo. Mateo, buen año. Sí, mi vida, Mateo, buen año. Por favor. Es como no arrancar las plantas. Perfecto, no arrancar las plantas. Y si voy a un museo, tal vez, ¿qué puedo hacer para cuidar ese patrimonio cultural? No tocar. A ver, sí, Adele. No tocar las cosas de ahí. Perfecto, muy bien. A ver, Joanita. No. No arrojar las cosas. Ya, perfecto. A ver, Mateo. Seguir las reglas del museo. Excelente, chicos, muy bien, excelente. Vamos a continuar. Muy bien. Me comenta, por favor, un sitio turístico del Ecuador o una fiesta tradicional aquí en el Ecuador. ¿Qué me quiere comentar? A ver, Valentina. Tradicional del Ecuador es la Mama Negra. Excelente, mi vida, muy bien. Justin, Mena. Carnaval. ¿Cómo se hicieron? Fiestas de Quito. Ya, fiestas de Quito, carnaval, excelente. Jeremy, ¿tiene? El carnaval de Guaranda. Excelente, muy bien. Año viejo. Ya, muy bien, año viejo. Vamos a ver por acá, ¿quién levantó la manito? Estoy viendo. Gracias, chicos. No voy a dar la palabra, se activa micrófonos. A ver, dígame, Yadiel, por favor. ¿Qué? A ver, una fiesta tradicional aquí del Ecuador. ¿Yadiel? Profesor, ¿me escucha? Sí. Navidad. Ya, bueno, las fiestas de Navidad. Muy bien. Diego. Profesor, la Mama Negra. La Mama Negra iba a decir. Ya, muy bien, Diego, gracias. A ver, escúcheme con mucha atención, por favor. Hay una fiesta que es exclusivamente a nuestro astro rey, que es el sol. ¿Cómo se llama esa fiesta? ¿Alguien sabe? Vader, tal vez sabes el nombre. El inti-raiming. El inti-raiming. El inti-raiming. El inti-raiming. Dígame, Vader. Yo le iba a decir el día de lo de fin. Ay, también. Excelente. Muy bien, chicos. Excelente. Muy bien. ¿Me podría comentar, por favor, algo sobre el turismo? Algo sobre el turismo. Cintia, Jeremy, Vader, Fernando, Lady, Jesús. ¿Qué me pueden decir acerca del turismo? Siga, Cintia. O sea, ¿qué es el turismo o dónde podemos ir? Sí, me puede decir que es el turismo. De pronto, si conoces algún sitio turístico del Ecuador, también. El Galápagos. Ya, muy bien, Galápagos, ¿no es cierto? A ver, Lady. Lady. El turismo de Galápagos es como que te hacen un recorrido. Ahí puedes ver muchos animales y te enseñan las cosas que hacen allá con madera. Excelente. Jeremy. Las piscinas de Papayacta. Excelente. Son lugares maravillosos, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. Los recursos que genera el turismo ayudan al desarrollo de la economía, ya que sus habitantes tengan mejor calidad de vida. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será cierto? ¿Y por qué será cierto que ayuda a la economía? ¿Me puede decir, Fernando? Pues ya vamos. A ver, ¿me puede ayudar Benjamín Miranda, por favor? Benjamín. ¿Será cierto que el turismo ayuda a la economía? ¿Y por qué será cierto, mi vida? Cuéntame. ¿Por qué ayudar al turismo a la economía? ¿Por qué? Fernando Baque, ¿por qué será que el turismo ayuda a la economía? Active su micrófono, mi vida. ¿Por qué será que el turismo ayuda a la economía? Profe, a Fernando no le va a ayudar. Cierto es. Bueno, chicos, parece que todavía no se ha arreglado. Muy bien. Y ahora, coménteme, ¿por qué será que el turismo ayuda a la economía? A ver, Darly. El turismo es muy importante en la economía en el Ecuador en el contexto internacional. Ya, mire, guau. Pero internacional y también nacional, ¿no es cierto? Porque nosotros también hacemos turismo. Y ayudamos a promover la economía, ya que la calidad de vida de aquellas personas vaya mejorando, ¿verdad? Muy bien, chicos. Bueno, eso ha sido todo por hoy, mis queridos niños y niñas. Gracias. 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 Gracias.